Aprendizaje. Yo te diría que una de las de los pilares de tu negocio es el aprendizaje. El aprendizaje me refiero a que sí o sí vas a tener que aprender de ofimática, por ejemplo. O sea, toda la parte de informática en Internet vas a tener que aprender porque, digamos, la parte profesional propia de cada uno muchas veces no te enseña estos recursos que son incluso más importantes que la propia sabiduría. O sea, el propio acervo de la carrera, porque seguramente te habrá pasado a vos en tu carrera o en tu oficio que, es decir, te enseñaron lo básico, pero luego uno tiene que ir a profundizar. Porque, ¿qué pasa? Generalmente vamos a un nicho más concreto, ¿no? Por ejemplo, un abogado, en general digo, tal vez no habla de todo el espectro que incluye ser abogado, ¿no? Yo que sé, abogado penalista, abogado en divorcio, abogado en... no sé. Me parece que lo que hacemos generalmente es especializarnos en un nicho concreto, en un micro nicho, ¿no? Es decir, bueno, yo me voy a dedicar solamente a divorcios, por ejemplo, y me especializo en eso y domino todas las leyes referidas a los divorcios, ¿no? Pero, en general, tenemos una base de nuestras propias carreras, pero luego tenemos que ir profesionalizándonos o perfeccionándonos en algo más concreto. Así que, bueno, y en esto de internet hay que aprender muchos recursos y herramientas. Digo, no solamente en la parte profesional, sino en la parte de herramientas y recursos, y también en la parte emocional. Y yo te quería mostrar... te quería mostrar esto, mirá. Por ejemplo, hay libros que sí o sí tenés que tener. Este es un libro muy bueno, es de Raymond Samso, se llama El Código del Dinero. Y tenés que estar invirtiendo en este tipo de información, ¿no? Porque esa información que luego la vas a llevar a internet y te va a ampliar la visión que tenés del mundo online. Muchas veces hay que desapegarse de lo que uno conoce en el mundo offline, ¿no? Porque tiene sus particularidades el mundo online. Pero tenés que adaptarte, tenés que ver la forma de poder llevar ese conocimiento al mundo online. Y que te sea lo más leve posible, porque tal vez el golpe sea muy duro al principio, ¿no? Entonces, este es un libro que tenés que tener. Te voy a mostrar otro, mirá. Este es otro. Acá tengo un marcador que me hizo mi hija. Que es muy lindo. Padre rico, padre pobre. Acá me están saltando algunos. Porque mi hija siempre me hace los marcadores. Padre rico, padre pobre es otro de los libros que tenés que tener. Yo qué sé, y hay otros, ¿no? Hay otros, por ejemplo, empieza con el porqué. Ese también es otro. Pero también, como hablábamos hoy, tal vez no es necesario hablar tanto o preocuparse tanto por el cómo, ¿no? Cómo voy a hacer determinada cosa, sino más bien, ¿qué quiero lograr? ¿Por qué quiero lograr lo que quiero lograr? Es decir, más allá de todo negocio online, hay un porqué. Hay un para qué lo hago, ¿no? Es decir, ¿qué quiero lograr? Particularmente, yo lo que quiero lograr es libertad. Es decir, que pueda tener la libertad de levantarme a la hora que yo quiera y dedicarle tiempo a mi negocio porque es lo que quiero. Pero tenés que preguntarte qué querés vos. O sea, cuál es la esencia de lo que querés para tu negocio, para tu vida, ¿no? Sobre todo. Hay otros libros, este también es muy bueno, Mentores. Es un libro bastante grueso, pero habla de las distintas anécdotas de los emprendedores. Y bueno, eso te permite saber en qué lugar estás posicionado y cómo aprender otros recursos, otras herramientas. Bueno, siempre es bueno tener libros de este tipo, como hablar en público, ¿sí? Por si tenés que dar algún taller o alguna cosa, siempre es bueno. Y recordá que vos podés grabar un taller, grabar, filmar un taller y luego crear un producto en base a ese taller. Así que hablar en público siempre es uno de los recursos que hay que tener y aprender. Bueno, después tenés este otro. Perdón la desprolijidad que me estoy agachando acá, pero quería mostrarte. Hay un libro dentro de ti, este de Raymond Samso. Está muy bueno. Es un libro que es fino, es bastante digerible, ¿no? Te da también algunas ideas de cómo publicar tu libro. Que siempre hablamos en otros directos de la importancia de seguir progresando y no quedarte solamente con tu profesión, ¿no? Es decir, tenés que ver que antes publicabas un libro y ya eras un genio, prácticamente. Hoy cualquiera escribe un libro, incluso en un fin de semana. Lo publica de forma digital. Amazon está lleno de ese tipo de libros. Son libros de ensayo, se llaman, ¿no? O sea, no de ficción, digamos, sino que son ensayos en donde una persona habla y dando su opinión sobre determinado tema. En este caso, yo podría hablar perfectamente de cómo crear un negocio en internet relacionado con los infoproductos. De hecho, lo tengo en mente ya y ya tengo un libro en Amazon que habla de cómo crear dos productos digitales y generar dinero con eso. Pero lo tengo en mente a ese en donde voy a hablar específicamente de cómo crear un negocio en internet basado únicamente en lo que yo sé, lo que yo domino, que es la parte de cursos online. Tengo este otro también, que es muy bueno, de Robert Kiyosaki, la escuela de negocios. Este libro me enseñó mucho porque dice sobre todo, mira, y esto fue lo que me atrapó a mí, que dice, para personas que gustan de ayudar a los demás. Y eso es lo que a mí me mueve realmente, ayudar a los demás. Bueno, después hay otros libros que te enseñan a pensar un poco diferente, ¿no? En cambio, este es un libro muy bueno también, te soy sincero, no lo leí todo, pero es bastante, como decirte, es bastante complejo de entender porque habla de toda la parte neuronal y la neuroplasticidad y cómo cambiar la forma de pensar, ¿no? Ese está muy bueno también. Y también, como te decía acá, mira, te decía acá, ves que por ahí, a ver, acá, la parte emocional también es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque la parte emocional, te decía, la parte emocional también es importante porque, digamos, no somos robot, ¿sí? Y trabajar en uno es extremadamente importante también porque influye todo, a un emprendedor influye todo, ¿no? Es decir, lo que estamos sintiendo, cómo nos relacionamos con el dinero, con la abundancia, los temas familiares muchas veces afectan, cómo es la relación con tu padre, con tu madre, todo eso afecta. Y yo te invito a también trabajar la parte emocional. Este libro es muy bueno, este dolor no es mío, dice. Y lo que te enseña es a trabajar un poco la parte emocional que puede venir de alguna herida. De tus seres queridos o algo así. Que siempre estamos influenciados. No somos personas aisladas. Tenemos un instinto gregario, ¿no? El ser humano de estar en grupos. Y bueno, no estamos aislados en el mundo. Así que siempre es bueno tenerlo en cuenta también. Así que es bueno aprender también sobre ese tema. Gracias.